¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la verdadera e imposible historia de mi grandísimo amor. Se puede leer esto y creer que trata de magia, pero enamorarse es un acto de magia. Supongo que tendrás nombre. Ruby. Ruby. Ruby, Ruby. Pero no me digas cómo acaba, ¿vale? ¿Cosas más raras han pasado? Creo que esto es seguramente lo más raro que haya pasado nunca, jamás.